María Camila Orozco es periodista, está en Mañanas Blue. Ahora son las 6.35 minutos de la mañana. Después de un intento fallido y varios pasos en falso, de lado y lado el gobierno y el ELN firmaron el cese a fuego bilateral. Un cese a fuego que va a iniciar el 3 de agosto de este año y que va a durar 180 días, es decir, hasta el 3 de febrero del próximo año. Va a ser por fases, a partir del próximo viernes está cursando la fase que va hasta el 6 de julio, la fase de alistamiento donde se van a mantener las operaciones militares. Solo se van a suspender cuando el presidente Gustavo Petro dé la orden incluso vía decreto. Pero es un cese al fuego que tiene varios vacíos. El más enorme entre lo que pactaron es que no se pactó el cese de hostilidades, sí el cese a fuego, que significa que dejarán de combatir con el ejército, pero no sacan de la ecuación a los civiles. No acordaron que dejarán el secuestro y la extorsión contra la población civil, que es lo que de momento hace suponer que es una mesa coja, porque el pretexto del acuerdo era aliviar el sufrimiento de los civiles, donde el ELN se disputa el territorio por el narcotráfico. Y la pregunta de fondo es, ¿cuál es entonces el verdadero alivio, el verdadero significado que trae este acuerdo para las comunidades? Esa es la duda de los gobernadores, particularmente el gobernador del Meta, que dice que vamos a bajar los brazos mientras ellos siguen delinquiendo, que quieren paz, pero no un precio tan alto. En cuanto a las órdenes de captura vigentes, van a seguir cumpliendo las órdenes hasta que se suspenda. Son algunos de los 11 puntos que trae el manual que entregó el comandante de las fuerzas militares, el general Helder Giraldo, que le entregó a sus tropas 11 puntos, que es la hoja de ruta para las operaciones durante el cese a fuego con el ELN, que muy cínicos, como de costumbre, dijeron ahora que no, pero que más adelante van a hablar de sus impuestos, van a hablar de sus finanzas y de sus retenciones, que es el eufemismo para hablar del secuestro, para hablar de cómo le sacan dinero en las regiones a las personas bajo amenazas. El riesgo es enorme, aunque el presidente que se le despiporraron los tiempos con el ELN cree que va por buen camino, ya no dice que en tres meses, sino en tres años, es el tiempo que se ha puesto para acabar con el ELN.